y hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy amigos tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente amigos se reporta lo siguiente se activa amigos lo que viene a ser la vigilancia extrema ya que los expertos mencionan que hay una vigilancia por una tormenta tropical el cual podría estar llegando amigos a puerto rico república dominicana y parte de las antillas menores islas vírgenes dominica guadalupe y martinica es así amigos como nosotros sabemos las tormentas tropicales cuando se vuelven tormentas tropicales extremas tienden a generar grandes desastres en las zonas donde llegan estas tormentas ya le hemos visto hace poco una tormenta tropical la cual azotó muchos países de centroamérica causando inundaciones lluvias e inclusive también muchos daños materiales y daños también personales es así entonces amigos que se está vigilando al máximo estas tormentas tropicales que podría estar llegando a puerto rico república dominicana parte de las antillas menores islas vírgenes dominica guadalupe y martinica es lo que mencionan los expertos es así amigos entonces que se activa la emergencia una vez más por las fuertes tormentas que se están formando en lo que viene a ser la zona del caribe es por eso que ya las autoridades están mencionando y están previniendo a las personas que hay que estar alertas y hay que tener vigilancia extrema por esta tormenta tropical que se estaría formando pues en el océano pacífico y se estaría dirigiendo a diferentes zonas como hemos mencionado países como puerto rico república dominicana y parte de las antillas menores muy bien amigos ese es el reporte entonces que tenemos en este instante con respecto a esta tormenta tropical estaremos haciendo seguimiento a esta noticia y estaremos compartiendo nuevas actualizaciones cuídense bastante amigos nos vemos